Hola amigos de Cancún Channel y Contra Puto Noticias, estamos en el C-7, en el C-7-2 que se encuentra en la avenida Las Torres y por lo menos esta casilla que es la única básica que se encuentra aquí acaba de cerrar, vemos que apenas están haciendo el conteo de boletas durante las votaciones vimos que hubo mucha afluencia de gente, lamentablemente no se pudo respetar las líneas sanitarias debidamente ya que por la gran aglomeración de personas la sana distancia no se respetó, pero bueno vamos a acercarnos a ver las boletas que están contando ¿cuántas 27? 427 7-4 correcto aquí 7-4 y te tienen que salir 8-5 7-5 7-4 7-5 8-5 7-7 4-7 tenemos que están realizando el conteo de las boletas al parecer no se ocuparon bastantes de las que tenían planeadas que se ocuparan ¿cuál estaba el verde? ¿cuál estaba el verde? el chiquito que tenía un poquito otro de este un verde de este un verde de este ¿era lo que metimos en la bolsa de otra cuadra? no era barriga por el video aparecieron todos en la mesa de la equipe vamos a salir a buscar otra casilla una casilla contigua a ver si también cerraron y este y para ver si están contando las boletas todavía no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web www.contrapotroticias.com al parecer aquí igual ya terminaron entonces vamos adentro vamos a ver disculpe ¿ya están contando las boletas? ya está cerrado vamos a trasmitir podemos trasmitirlo no tengo una indicación pero no puedo ir tampoco o sea solamente es pero no se me lo te lo echaste a preguntar ¿no? yo no tengo una pregunta no bueno vamos a esperar a ver si nos den la dedicación de entrar a ver pero bueno sigan en sus en sus casas siguiendo las transmisiones de nuestro equipo vamos a cortarle por ahora pero bueno vamos a regresar después entonces gracias y nos vemos en la siguiente misión gracias gracias